Se llama Sinisos del Tiempo Comienza el reproche Ya estás harto de no hallar Y las cenizas del tiempo Ya colman tu hogar Bajo la luna embustera En las noches te vas Con los mismos secretos Te torturas con lo que pudo pasar Las cenizas cuadraditas Pasa el tiempo y no las quitas Las cenizas que no mueren Pasa el tiempo y no las quitas Respira y escucha Debes aceptar Debes aceptar Y el pasado inconcluso Ya no volverá Y el pasado inconcluso Ya no volverá Las cenizas cuadraditas Pasa el tiempo y no las quitas Las cenizas que no mueren Pasa el tiempo y no las quitas Pasa el tiempo y no las quitas Niña, basta de reproches No escapes en las noches No mires a la luna Si te esconde la bruma Si ya pasó el viento Deja la lluvia detrás Oh, 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 oh Se miras Hacia adentro Con eso Como seguir Se miras Pues tire mal Abre 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 En paz, por ir en paz, por ir en paz, por ir en paz.